Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto que nos acompañe y más nosotros estar con ustedes a través de cámaras y micrófonos del Canal 49 de los Medios Públicos de Morelos. Hoy nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a una de las instancias más bonitas, más cercanas a la gente, como lo es la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el Gobierno de la Visión Morelos y lo encabeza la Secretaria Blanca Almazorogel. Secretaria, qué gusto que esté con nosotros. Gracias Carlos, a ti por la invitación y un gran saludo a todo tu auditorio. Si en circunstancias normales la labor que usted desarrolla de cercanía, de apoyo, de vinculación, de mejora de las condiciones de vida, es muy hermosa. Ahora cuando estamos inmersos en la estrategia de Morelos Sin Hambre, yo creo que es mucho más enriquecedor, ¿no? Sí, justo este año, a principios, el gobernador del Estado, Graco Ramírez, y el secretario de Desarrollo Social a nivel federal, José Antonio Mid, firmaron un convenio de colaboración en lo que se llama por un Morelos en la inclusión social. Sí. Este convenio, bueno, fue el principio de una estrategia que estamos implementando en el Estado y que conlleva la participación de todos los niveles de gobierno. En que consiste en que una vez que se firmó, empezamos en marzo, el gobernador anunció, justo el primero de marzo, esta gran estrategia por un Morelos sin hambre. Si bien es cierto que se enmarca en la cruzada nacional contra el hambre, bueno, nosotros creímos, y el gobernador por supuesto más, que el tema de la pobreza en Morelos era un tema de todos, que no implicaba solo un nivel de gobierno, que no implica solamente responsabilidad para un solo actor o algunos actores, sino que implica la participación de todos y de todas. Es así como nace esta estrategia, quiero decirte que es una estrategia inédita, es una estrategia que no se está llevando a cabo en ningún lugar de la República, que quiere decir, podemos presumir de que nos hemos puesto de acuerdo. La federación a través de sus delegados, de sus delegadas, el gobierno del Estado, por supuesto, con la instrucción del gobernador Graco Ramírez, y los 33 municipios, estamos trabajando para poder acercar los programas de desarrollo social a los habitantes de cada una de las comunidades con mayor rezago en el Estado. Es así como hemos empezado a trabajar, como nace esta estrategia, y por supuesto, hay que cerrar este círculo virtuoso con algo que es muy importante, la participación de la ciudadanía, y entonces es así como, bueno, lo que te comento es que estamos avanzando, estamos en la reestructura, estamos afinándola, concretándola, materializando esta estrategia, pero creo que vamos por muy buen camino. Lo que usted menciona tiene la mayor importancia, porque aquí no hay distingo de colores, cuestiones de partido, de competencias. Entonces, el gobierno federal lanza una estrategia, en Morelos se suma este esfuerzo, es un país, somos mexicanos, se amplía, porque uno decía, bueno, acusada contra el AMBE, está muy definido los alcances que tiene, pero aquí, si de por sí trabajamos en un gobierno en red, con comunicación, con coordinación, ahora se han sumado a los presidentes municipales la delegación estatal de Cedesol, la Cedesol que usted encabeza, pero aquí no hay nada de que, híjole, pues como es de otro lado, no voy a entrarle. Aquí la prioridad es el bienestar, el desarrollo social, la inclusión, el abatimiento de la pobreza. Sí, incluso cuando tú mencionas precisamente que no estábamos avanzando por la distinción de los colores, los partidos, quiero decirte que algo que hemos acordado en mesas de trabajo es precisamente dejarnos de estas percepciones. Así es. De si no estamos en campaña, es un año que no estamos en campaña, el nivel, más bien el gobierno federal es de un partido, el gobierno estatal es de otro y la pluralidad de los municipios en cuanto a partidos, bueno, es tremenda. 11, más que nunca. Están representados todos los partidos, están gobernando en todo el estado, todos los partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ponernos de acuerdo en este tema tan importante. Algo que quiero comentarte que resalta es que la gente a veces no sabe de estos programas sociales, no sabe que tiene derechos, no sabe que estamos en una sociedad de derechos, que tiene derecho a la salud, que tiene derecho a la educación, a tener una calidad de espacios en su vivienda digna, que tiene derecho a tener servicios básicos en su vivienda y que tiene por supuesto derecho a tener una seguridad social, que le garantice que después de que trabajó muchos años pueda tener una vida digna después de haber dejado, bueno, su juventud, su madurez en algún trabajo. Este es el tema principal, son indicadores los que nos miden a nosotros cómo vamos avanzando con el tema de la pobreza. Quiero comentarte que en 2014 se levantó una encuesta por parte del INEGI. En 2015 el Coneval sistematiza toda esta información y te dice a ti, Morelos, tú estás en cuanto a estos indicadores que te acabo de mencionar, así, 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 estás disminuyendo o estás avanzando o no. Entonces, tenemos una gran tarea, tenemos una estrategia, no es una estrategia de juntarnos y ya, es una estrategia en donde hemos, con esos datos, identificado en territorio, donde se encuentran estos hogares que les falta un piso firme para tener una mejor calidad de vida, una recámara adicional por el tema del hacinamiento que implica que toda la familia duerme junta. Y todo lo que implica violencia a mujeres, niñas, etcétera, se desatan muchos temas. El tema de la salud, por supuesto, que la gente no tenga el acceso a la salud. O el tema de la educación. Todos estos son indicadores. Es lo que nos compete a cada una de las instancias, según su espacio de competencia, de trabajo, estamos involucrados. Mire, usted dice una cosa también que es fundamental, porque mientras en otras latitudes y en otros espacios de gobierno el asunto es que ni me volteen a ver porque se van a dar cuenta que yo no camino, que no avanzo, que no ha habido desarrollo, en Morelos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, toma a Morelos como ejemplo, la primera vez que una entidad federativa se abre de esta manera, no solamente como un afán de transparencia, o como un gobierno abierto que lo hemos impulsado juntos, sociedad y gobierno, sino precisamente porque yo quiero saber realmente, no que lo diga yo, que la cifra bonita, ¿dónde estoy muy bien? Excelente. ¿Dónde lo fortalezco? ¿Dónde quedan pendientes? Y eso habla de un verdadero compromiso. Cuando los políticos tradicionales lo menos que quieren es que sepan que no estoy alcanzando metas aquí, es todo lo contrario. Sí, aquí se está reconociendo cómo estamos y además, como bien lo dices, reconocer para poder reforzar o para poder avanzar mucho más rápido. Yo creo que justamente los indicadores, la información disponible, la información que hay de nuestros organismos autónomos, es lo que nos permite que podamos nosotros hacer un análisis de cómo avanzar. Si bien es cierto que siempre se le daba la espalda como sucedía a la realidad, no, ahorita estamos nosotros siendo corresponsables de lo que nos toca y qué mejor que lo hagamos juntos. A veces los recursos, digo porque todos tenemos recursos que ejercer, tanto la federación, el estado y el municipio, pues estaban también en esfuerzos aislados. La federación decía por acá, porque me conviene por acá, el gobierno del estado haciendo lo propio y los municipios, pues... Con lo poco que tienen, ¿no? Con lo que tienen saliendo adelante y donde creían que... Entonces, sí hemos encontrado sensibilidad en los ayuntamientos, en los presidentes y presidentas municipales para poder aplicar la estrategia y que ellos puedan reorientar los recursos. Quiero comentarte que siempre en los municipios el tema de pavimentaciones, de techumbres, arcos coloniales, de obras que se ven y que vienen a adornar un poco el municipio, son en lo que se prioriza. Si bien es cierto, son muy importantes, toda obra es importante. Todo es importante, pero hay prioridades, ¿no? Pero mientras no haya calles que tengan agua potable. Agua. Agua. Que tengan drenaje, agua potable y electrificación, que son los tres temas de servicios básicos, no vamos a estar avanzando en el tema del pobre. Muy bien, pues ese es el antecedente, es el escenario de la conversación. Tenemos que hacer una pausa, si nos permite, por favor, secretaria. Vamos a regresar hablando de Morelos sin hambre, lo que se está haciendo, acciones concretas, lo que pueden esperar los ciudadanos, enterarse de los derechos que tenemos todos y además las acciones concretas de esta estrategia para vivir, obviamente, mucho mejor. Vamos a la pausa y volvemos a Morelos trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos trabajando. Hoy estamos charlando acerca de Morelos sin hambre y la Secretaria de Desarrollo Social Blanca, Almazo Rogel, se encuentra con nosotros. Ya platicamos del antecedente, cuál es el marco referencial, la coordinación interinstitucional y ya en la sustancia, cómo se opera un programa como este, cómo se preparan y cómo empieza a aterrizar en los directamente beneficiados. Claro, nosotros lo primero que hicimos fue marcar una línea de tiempo, es decir, nos propusimos y calendarizamos que a finales del mes de julio estaríamos nosotros haciendo un corte general de cómo avanzamos en la estrategia de poder acercar estos programas y los derechos a la gente. En mayo vamos a hacer una evaluación, ¿por qué vamos a hacer una evaluación? Bueno, estamos llevando jornadas de fortalecimiento municipal como una acción concreta y específica en los municipios. Comentarte que son siete municipios primero los que están enmarcados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ya tiene más de dos años esta estrategia a nivel federal. Son siete municipios desde Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Ayala, Temisco y Puente de Ixtra. Nosotros hemos adicionado a Xochitlpec y a Emiliano Zapata porque en estos nueve municipios se concentra más del 50% de la población con carencias, con estos indicadores que te mencionaba al principio. Ahora, ¿qué es lo que después también concluimos? Que tendríamos que irnos a todo el Estado. Entonces, después de estos nueve municipios llamados prioritarios en la estrategia, también están los municipios donde vamos a complementar Morelos Sin Hambre, que es el resto de los municipios en el Estado. Nosotros estaremos haciendo jornadas de fortalecimiento municipal en cada uno de los municipios. Donde haremos tres más va a ser en el municipio de Cuernavaca. ¿Por qué? Cuernavaca es el municipio que concentra la mayor pobreza en el Estado. Parece una contradicción siendo la capital, ¿verdad? Que Cuernavaca, como es una zona urbana, pero sabemos que existen muchas colonias, existe pobreza periurbana. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estamos en un municipio que puede tener acceso a todos los servicios, no los tiene. Hay colonias que no tienen drenaje, hay colonias que no tienen agua, hay colonias que no tienen luz en Cuernavaca. Entonces, es un tema muy importante de priorizar justamente también los territorios. Quiero decirte que en los municipios existen colonias, comunidades, donde se concentra también el mayor número de hogares con carencias. Es ahí a donde vamos a ir prioritariamente. Correcto. ¿Qué va a pasar cuando se active Morelos Sin Hambre en una colonia de un municipio como Cuernavaca? ¿Qué va a sentir la gente? ¿Cómo va a anotar la presencia y cómo se les va a involucrar? Además de la gente que ustedes ya tienen en los padrones, en los registros, en los programas. ¿Qué va a pasar, secretaria? Estamos construyendo con los municipios brigadas de Morelos Sin Hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber brigadas por parte del gobierno municipal, que son los más cercanos justamente en esta parte con las autoridades auxiliares. Y vamos a estar tocando puerta por puerta. Y vamos a estar invitando a la gente a que pueda tener estos programas, pueda afiliarse a estos servicios. ¿Cómo que podemos nosotros ofrecer ahí? Estaremos ofreciendo el tema de la afiliación o reafiliación al Seguro Popular. De entrada. De entrada. Vamos a identificar si en ese hogar hay un adulto mayor de 65 años que no tenga una pensión. Que no tenga una pensión por parte del Issste o del IMSS y que pueda ser beneficiario del programa Más 65, antes 65 y más. También vamos a estar ubicando a las jefas de familia, las mujeres que llevan solas sus hogares, para que puedan tener un seguro de vida. Este seguro de vida garantiza que si ellas llegaran a faltar, a veces no queremos pensar en ello, por supuesto. Las mujeres no quieren pensar que van a faltar alguna vez, pero es una realidad. Si llegaran a faltar, sus hijos quedan asegurados para que puedan recibir una pensión y puedan continuar con sus estudios. También está el tema, se complementa con algo que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Social, que son los proyectos productivos para jefas de familia. Este tema de las jefas ha sido un tema prioritario para el gobernador y para el gobierno del Estado. Creo que hemos avanzado muy bien. El tema de la certificación. Si en casa existe alguna persona mayor de 15 años que no tenga su primaria o su secundaria, estaremos haciendo campañas de alfabetización. Es muy importante que hay muchas mujeres, muchos hombres que tienen la experiencia, pero que no han podido acceder a un mejor trabajo. Porque no hay un título certificado. Porque no hay un documento que acredite que esa persona terminó su secundaria o su primaria. Estamos apoyando con eso. Hay un programa especial de certificación. Excelente. Tenemos el tema, por supuesto, de Diconsa y Liconsa, analizando con los presidentes municipales en qué comunidades falta una tienda más para el abasto de la leche. Sí. O en qué comunidad puede haber una tienda Diconsa, donde la canasta básica es adquirida a menor precio que comercialmente en algunas tiendas de la comunidad o tiendas departamentales. ¿Me platica más de este catálogo de servicios, de programas después de la pausa? Claro que sí. Para que entremos ya. Ya estamos en materia. Imagínense a domicilio y llegan y a ver, vamos a revisar cómo está y vamos a cambiar la vida para bien. Esa es la meta, es la ambición, ese es el proyecto y la realidad de la cruzada contra el hambre a nivel nacional. Pero sobre todo en Morelos, que ha ido mucho más allá, mucho, mucho más allá. Morelos sin hambre y con resultados a la vista. Vamos a la pausa y volvemos con más testimonios de lo que es esto, Morelos Trabajando. Morelos Trabajando no es únicamente el nombre de esta emisión de los medios públicos de la entidad, sino también una realidad y por eso semana a semana queremos estar en contacto con ustedes para dar testimonio, evidencia y por supuesto seguir trabajando juntos. No podemos bajar la guardia y una de las estrategias que más ha sido esperada, que se ha anunciado, que está en operación es esta de Morelos sin hambre. Decíamos que hay un amplísimo catálogo de servicios, de programas que a veces no conocemos, pero si es a domicilio, si llegan las instancias coordinadas, si la familia entonces empieza a palomear lo que ya tiene y recibir lo que no contaba, ¿qué más podemos ofrecer como catálogo en Morelos sin hambre? Sí, una acción paralela que se está realizando muy interesante es el tema de los jóvenes que están estudiando en preparatoria y en universidad o en medio superior y superior. Ellos por el simple hecho de estar estudiando tienen derecho a un seguro facultativo. Esto es muy importante porque a veces los jóvenes no se inscriben, es decir, lo tienen por derecho pero ellos no se dan de alta. Entonces a veces cuando se enferman o requieren una atención médica, pues eso viene a afectar la economía de los hogares porque los padres tienen que erogar para este tema. Entonces se está haciendo mucha concientización, se está informando mucho en las escuelas de que por favor se den de alta. Es tan fácil que se pueden dar de alta hasta por sistema, hasta en su teléfono. Es algo muy importante, es un gran avance porque saben que ahora los jóvenes pues están a la vanguardia con la tecnología. Es un tema importante. Quiero comentarte que este barrido, esta información la estamos haciendo porque a veces hay gente que cuando pasa la encuesta en estas evaluaciones que nos hacen a nivel federal, la gente a veces dice que no tiene nada, que les preguntan que si tienen acceso a la salud y no. Pero es a veces un temor de que si ellos dicen que programas tienen, piensan que a lo mejor se los van a quitar. Ah, que si tengo uno me van a quitar el otro. Me van a quitar. Pueden tener más de uno. Sí. El tema es que a veces los programas son complementarios. Así es. No compiten. Estamos con un tema bastante avanzado que es el tema del padrón único de beneficiarios. Donde los estamos compartiendo entre dependencias, justamente quienes tienen estos programas, quienes son beneficiarios y beneficiarios. Yo creo que con ese trabajo estamos avanzando muy bien. Te digo que tenemos esta segunda fase porque estamos en la segunda fase hasta julio y bueno, creemos que nos va a servir para evaluar todo lo que no se ha evaluado. Lo que no se mida no puede ser evaluado. Por supuesto. Entonces, en mayo también estaremos dando un informe de cómo vamos avanzando en estas jornadas de fortalecimiento municipal. Vamos a estar en los 33 municipios. Sí. Que la ciudadanía esté muy atenta de que vamos a estar ahí. Estamos anunciando mucho cuando vamos a ir. Y pues bueno, decirte que ya hemos estado en nueve jornadas y que vamos a seguir ofreciendo todos los servicios. Y vamos a estar ahí en la comunidad para que sepan que las autoridades, los funcionarios, estamos trabajando para ello. A reserva de que los ciudadanos se acerquen o que esperen la visita de las brigadas, ¿en dónde podrían encontrar más información amplia de Morelos Sin Ampli? Sí, por supuesto en las páginas que tenemos en desarrollosocial.morelos.gov.mx. Por supuesto en la página de la CEDESOL, que es la instancia también federal. Y en lo que es la página del gobierno estamos saliendo mucho con los temas, los boletines, la información. Y yo creo que por supuesto en programas que tenemos desde el instituto que también nos está apoyando muchísimo en el tema. Y todos los que estamos participando, la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal y la Secretaría de Desarrollo Social a nivel estatal, pues son las que están más presentes, están trabajando más fuerte en esta coordinación. Y bueno, a través de estas dos dependencias pueden tener toda la información necesaria. ¿Qué le quisiera usted decir a las jefas de familia, a los jóvenes, a los adultos mayores, de lo que pueden esperar de Morelos Sin Ampli, pero en general de la Secretaría de Desarrollo Social de Morelos y del gobierno de la visión Morelos? Bueno, primero pedirles que participen, que todas las jefas de familia que están en nuestras comunidades, en nuestras localidades, en los 33 municipios del estado, estaremos nosotros buscándolas, acompañándolas y pues estaremos ahí presentes, queremos que se acerquen a nosotros, que tenemos proyectos productivos, que tenemos este seguro de vida, todo para que ellas no estén solas. Sabemos que el día a día ellas son las que más trabajan y por supuesto todos los adultos mayores, todos los niños, las niñas y las familias completas que requieran ser beneficiados o beneficiadas de estos programas, estaremos muy cerca y por supuesto ha nacido un lema con esta estrategia en donde juntos y juntas sí podemos, Carlos. Y vaya que podemos. Y una prueba, el testimonio de su trabajo cotidiano que yo le reconocía, sé que está en la oficina que atiende, pero su gusto y su pasión estar con la gente, eso se nota y es muy agradecible. Y gracias por estar aquí otra vez. No, gracias a ti por la invitación. La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Morelos, de la Visión Morelos, Blanca Almazo Rogel, con Morelos sin Hambre, que es una realidad, espere y lo participe y crezcamos juntos como sociedad, no nada más sin hambre, sino con acceso a los servicios para que seamos como también se mide en otros países, el índice de felicidad es lo que queremos vivir bien y ser felices. Lo estamos haciendo juntos y Morelos trabajando. Soy Carlos Félix, muchas gracias. Hasta la próxima. La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Morelos